Mujeres, no mujeres de Podemos, sí, es verdad. Y bueno, después que la lluvia nos corrió tantas veces, hoy nos juntamos, así que acá estamos. Faltan bastante llegar todavía, pero por lo menos algunas ya vemos. Era las 9 y bueno, están llegando. ¿En pleno crecimiento por lo que nos han contado? Sí, ¿sabés que sí? Por suerte, gracias a Dios, nos venimos sumados bastante. Más allá de la lista, que bueno, que si bien es una lista que está conformada y que se cerró porque por la fecha decía que había que hacerlo, nos hemos juntado bastante más y bueno, estamos todas trabajando de la misma manera, estando en la lista o no estando en la lista, sin importar el lugar que ocupe cada una, así que bueno, está bueno. ¿No es común esto de que una lista sea completamente de mujeres, donde la cuota genera son nombres en este caso? Sí, en realidad fue una idea que surgió y en dos semanitas la conformamos y bueno, y acá estamos, ya estamos más organizadas que cuando la presentamos, tenemos alguna idea ya de hacia dónde vamos. Por ejemplo, bueno, en una reunión que tuvimos hace poquito, que nos pudimos conocer más porque en realidad formamos la lista y no nos conocíamos todas, hablamos un poco de cómo queremos apoyar a las personas que después de los 30 deciden iniciar o continuar sus estudios, que en realidad no hay muchos lugares donde hacerlo, o cómo, o el camino, o si bien capaz que hay algún medio, no sabemos por dónde ir. También, bueno, todo lo que es medio ambiente nos preocupa y queremos ocuparnos y creo que estamos en el camino correcto por el hecho de que va de la mano muy con la política que hace Tano, así que bueno, estamos felices de que nos haya dado la oportunidad porque creo que no hubiésemos encontrado en otro lado y bueno, acá es donde queremos estar. ¿Hay mujeres de todo el departamento? Sí, hay mujeres de todo el departamento. Se han ido sumando en realidad en la lista, si la lees encontrás que hay de Sarandica, Zupa, 25 de Agosto, Florida, pero se han ido sumando ahora al grupo de casi todo el departamento. ¿Qué te decidís? Porque me gustó la idea, digo, y vi que es algo nuevo, digo, porque entre la política, que siempre son los hombres que están en esto, digo, el grupo de mujeres estaba muy bueno que se hiciera conocer, también a nivel nacional, ¿no? Digo, y que tenga propuestas que están lindas y me encantó esa idea, por eso digo, la estoy acompañando y me preocupa todo el tema de la sociedad y todo lo que está pasando hoy en día, que hoy estamos con mucha inseguridad y todo eso y bueno, y si se puede solucionar, mucho mejor sería para todos, ¿no?